Hola que tal amigos de RR Noticias, vamonos con la información mas importante ya de este lunes 7 de septiembre a través de la web y las redes sociales Informarles de entrada que hoy Querétaro ha sido reconocido de nueva cuenta como una de las entidades mas seguras de todo el país Y no lo dicen las autoridades locales, lo dicen las autoridades federales, fue Leonel Cota Montaño que es el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública Reconociendo el gran esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos días Y en mas de la información, finalmente fueron localizados los 4 turistas que fueron encontrados allá en la zona de Puerta de Piedra en Pinal de Amores Se habían extraviado y tuvieron que ser buscados con drones por cuerpos de emergencia y bomberos Finalmente están sanos y salvos después de que los encontraron Y en noticias nacionales, hoy 7 de septiembre finalmente está arrancando el proceso electoral en este país Que se va a celebrar en junio del año entrante 2021 Hoy Lorenzo Córdoba Vianelo que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Llamó a respetar las elecciones y por supuesto también la imparcialidad y la autonomía que tiene el Instituto Nacional Electoral Soy Daniel Almanza y te invito de lunes a viernes a que me sigas aquí a través de Top Music 91.7 FM En la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza